Buenas tardes a todos. Me llamo Calicia y soy estudiante de la clase de español de nivel 1 de la profesora Diana Cyrus. Esta fue mi experiencia durante la pandemia. El mes de marzo nos tuvo a todos en un frenesí, apresurando para terminar el programa de finales del 18. No estábamos seguros de cómo íbamos a seguir con la clase española, que el nivel 1A era especialmente entusiasta. La pandemia y el coronavirus trajo un gran cambio. El cambio en nuestros medios de comunicación, nuestras actitudes hacia aprender una lengua extranjera, nuestra rutina diaria y, por supuesto, nuestros humeres. Ya no fuimos del trabajo y de la escuela para ser recibidos con una sonrisa cálida y brillante, hola, ¿cómo estás? de la señora Cyrus. Las clases españolas y latinas del Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación fueron los puntos más destacados de mi semana. Esperaba poder asistir cada semana y que se supiera la interacción física. Era bastante difícil y perturbadora. De lo contrario, no podía ir a la playa, tenía miedo salir de mi casa, y a medida que pasaba el tiempo, ella no quería entrar en Zoom para clase. Gracias a Dios, tengo una maestra tan comprensivo, cuya energía se ha levantado y nos ha levantado a través de este tiempo, tiempo difícil. Muchos de nuestros días estén van llenos de estar en la presencia de nuestra familia solo por un poco demasiado tiempo, con tareas domésticas adicionales que hacer. Saliendo de esta pandemia, estoy orgulloso de que mi clase pudo vivir a través de un evento tan desafortunado que pasara a la historia. Estoy feliz de haber sido capaz de completar nuestras clases de español y ser un poco más sabía de tecnología en la operación de Zoom. No fue asaña fácil, pero agradezco al Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación por hacer profesiones para nosotros. Rezo que las cosas van a buscar pronto para San Vicente a la luz de nuevos casos y que todos tengamos un verano maravilloso. Gracias.